3, 2, 1 1 es otro cacho de la stage show 2 El día de hoy me encuentro con Clustertruck Pero bueno Ok Vamos a jugar este juego Que estuvo muy popular Vale, vale Ok Esa es de aquí compañero Compañero güey Ok Un lindo juego Gol, porque salió gol ahí arriba Ok ¿Qué pasa aquí? Holy shit, se están chocando Oh, oh, oh Uy, se están chocando ¿Qué pasa? Gol Es como que pasamos, ¿cierto? Sí Nivel 6 ¿Por qué tan rápido? Uy, esta mierda se mueve Ay, ay, ay Se estaban moviendo, ¿lo vieron? What the fuck Ok Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, pero para que no sea hello Uy, uy ¿Por qué soy tan malo? Vamos, que me estoy cansando de ver ver Uy, uy Ay, ¿para dónde voy? Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy, uy ¿Qué? Salve, salve No, no, no Uy, uy Me salve, me salve Uy Eh Uy ¿Cómo me salve de esa? What the fuck? Oh, sí Chilica Uh, uh Uy Chilica Ya ¿Cómo lo muero? Ah Ah ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, ay, ahí va Ay Uy Me salve, me salve Por la cámara lenta Que están en el clip derecho Shit, shit Me voy Ay 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 Oh, lo pasé, lo pasé Siguiente nivel, siguiente nivel Está muy difícil Vamos, vamos, vamos Ay, sí Que no nos remiente, que no nos remiente Que nos va a reventar Que nos va a reventar Que nos va a reventar Rrrrrr U, 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 u Me toca la cocina, cabrón Uy 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 Ay, perdí Dale, dale Iniciaron, lo iniciaron Vamos, vamos, vamos Para allá, para allá caminchito Ojalá que no me pase nada, ojalá que no me pase nada Bien, 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 bien Nos libramos, nos libramos, muy bien, bien Uno, dos, 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 dos Chit, chit, chit Chit, chit, chit Caminan, caminan, caminan No, estamos lejos, estamos lejos Está difícil ¿Cómo me pasa? Está ahí, está ahí, sí, vamos Vamos a negarlo, vamos Vamos a intentar Esta mierda No, 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 no No le doy vuelta, que no hay ningún camión cerca Oh, oh, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Oh, 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 oh Me salvo, me salvo No, yo sí Qué digo nóis Sí, no, yo soy el rey de mano Vamos, vamos Ya centíme Nivel 9, nivel 9 Sí ¡Uy! ¡Estos chicos que! ¡Están drogados! ¡No, no, no! ¡No me vamos a ver! ¡Estos chicos de adelante están muy drogados! ¡Me voy contigo! ¡Me voy contigo! ¡Está muy difícil de los putos niveles! ¡Vamos a darle, Carlos! ¡Vamos a darle, Carlos! ¡Vamos a darle, Carlos! ¡Vamos a darle, Carlos! ¡No me quedo! ¡Ufff! ¡Giro del derecho! ¡Vamos a darle, Carlos! ¡Está imposible! ¡Eso sí que está imposible! ¡Uy! ¡Mira, se cambió! ¡Tiene algo atrás! Sí, 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 bien, oh, oh, nos salvamos, nos salvamos Uh, uh Nos habíamos salvado, uy, uy, qué hermoso, hay árboles, ok Uy, qué son eso, qué son eso, qué son, qué son, qué son, qué eran eso No voy a ir, me voy a ir, sí, no, no, no Y bueno gente, si les ha gustado este vídeo Podrías regalarme tu me gusta, compartir, suscribirte y todas esas cosas Sígueme en las redes sociales que podrían, bueno, estarán aquí abajo En la descripción también el canal del guiador de las miniaturas, Juanca Un saludo para ti Y también que se suscriban a ti, de alarma HDD y todo eso Y otra cosa más que les quería decir Es que podemos ir por ahí, por ahí Así que bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!